Y cuando ella quedó embarazada, yo pensé que iba a ser una hija y yo me enamoré de ese embarazo. O sea, yo estaba embobado, chocho con eso. O sea, para mí fue la mejor noticia que me pudieron haber dado en mi vida. Al comienzo estuve miedo, pero cuando yo dije ya voy para adelante, fue lo mejor que me pasó. Y vivía enamorado de eso, de esa idea de ser papá, de tener una familia. Y dije, wow, voy a tener una familia, qué lindo. Cuando a mí me está pasando algo en mi vida, yo me aíslo. Y creo que las personas no lo toman tan bien. Así sea tu pareja, a quien tú ames y te ames. Sí. Y a veces no me doy cuenta y eso cambia mi humor y eso cambia muchas cosas. Y la relación se comienza a poner tensa. Entonces, y la pareja, para mi pareja, me imagino que es una incógnita. Porque es como, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Yo voy all in cuando me enamoro. Yo voy todo. Hay gente que dice, no, pero si vas a sufrir. ¿Qué es dar todo? Primero entrego mi confianza, entrego mi tiempo. No me mido por temor a qué pueda pasar. Porque hay mucha gente que dice, quizás, oye, pero el para siempre no existe. No, para mí sí existe. Hola, soy Lisbeth Cuevas, psicóloga, psicoterapeuta. Y bienvenidos a nuestro espacio donde todos sanamos. Un episodio más donde vamos a compartir juntos una historia humana, una historia de muchos aprendizajes. Yo particularmente siempre aprendo de la historia, de mensajes, de resiliencias que vienen a traer los invitados aquí a Todos Sanamos. Acompáñame entonces a conocer la historia de mi siguiente invitado. Él es cantante. Me cuenta que empezó cantando baladas y no imaginó terminar cantando salsa. Salsa romántica también. Tiene 33 años. Canta muy bonito. Es papá también. Y la más bienvenida el día de hoy a Yair Mendoza. Gracias, Yair, por estar aquí. Gracias por invitarme, de verdad. Súper contento cuando recibí la invitación. De hecho, ya había visto algunos capítulos que has tenido y gracias, gracias por tenerme aquí esta noche. Qué bueno, preparado para conocerte. Ya te conocemos mucho en tu lado artístico, cantas lindo. Pero ahora queremos saber el lado humano, ¿no? Es el lado que hace que has hecho que llegues a ser como eres y estar aquí. Con aciertos y desaciertos en la vida como todos hemos tenido y seguiremos teniendo también. Yair, ¿dónde naciste? ¿Dónde creciste? Yo soy el RIMAC. Yo nací en el RIMAC. De hecho, hay cosas que muy poca gente sabe. Yo crecí en una familia cristiana. Mi papá ha sido pastor de una iglesia cristiana. Desde que tengo uso de razón, estuve en la iglesia, en la iglesia evangélica, hasta los 16 años. Y de hecho, ahí es donde comenzó un poco mi inclinación por la música. ¿Cantabas en el coro? Sí, cantaba en el coro. Comencé cantando música folclórica cristiana, latinoamericana. Y siempre he sido muy curioso con los instrumentos, con la música. Y ahí comenzó esta inclinación por la música, hasta que ya salí de la iglesia y comencé en un concurso. Me aventuré en un concurso y ahí empezó mi travesía en la música. Tu aventura en la música. Sí. ¿Eres hijo único? ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano mayor. ¿Mayor que tú? Sí. ¿Cuántos años tienes? Cuatro años. Cuatro años. Ok, tú eres el segundo. Solamente son dos varones. Solo somos dos. Son una familia muy pequeña. ¿Y viviste con mamá, con papá? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa relación entre ellos? ¿Ellos son cantantes también? Bueno, no, en realidad mi mamá canta más o menos, mi papá también. O sea, no es que sean cantantes profesionales o que yo pueda decir que cantan muy bien. Pero sí, por el lado de ellos creo que viene, por el lado de mi papá creo que viene esa inclinación artística. Pero sí, hemos vivido siempre juntos hasta ya cuando yo tenía 25, 26 años más o menos. No, menos. A los 21 más o menos se separaron. Ellos. Sí, cuando yo tenía 21 años ya se separaron. Pero igual tienen una relación muy bonita. Cada que tenemos un cumpleaños o alguna reunión siempre estamos juntos los cuatro, ¿no? O sea, tratamos de estar juntos siempre los cuatro. Ok. Y cuéntanos cómo era Yair de pequeño en el colegio. Era chancón, era bien chancón. ¿De verdad? Sí, sí, sí. ¿El curso donde tenían la mejor nota? Matemáticas, de hecho. Matemáticas. Me gustan mucho los números. De hecho, bueno, mi familia era, éramos de situación económica normal, ¿no? Entonces tenía una presión, de hecho, porque yo estudié en un colegio particular y tenía que sacarme el primer puesto para poder seguir porque era, era becado. Ah, ok, claro. Entonces tenía que sacar el primer puesto para poder siempre estar en ese colegio. Estuve hasta cuarta primaria y en cuarta primaria saqué segundo puesto y me mandaron a un colegio estatal. Y este, y ya, y ahí seguí. De hecho, me paseaba porque lo que había aprendido en el particular estaba mucho más adelantado que el colegio donde entré, ¿no? Mira, esto que nos compartes es interesante porque conozco muchas historias parecidas donde a veces los papás no toman en cuenta estos cambios tan radicales para un niño. O sea, tú como niño, ¿qué sentiste en esos momentos que estabas en un colegio particular? ¿Te cambian a un colegio nacional porque no alcanzaste una nota, digamos, promedio para poder mantener la beca? ¿Cómo te sentiste? No, de hecho, me afectó porque inclusive el colegio donde yo estudiaba estaba dentro de la iglesia. O sea, era un colegio que pertenecía a la iglesia y de hecho era mi casa, ¿no? O sea, yo me sentía muy cómodo ahí y cuando yo salgo de ahí, de hecho hubo un cambio porque ya era otro, otro, otro círculo de amistades, era lidiar pues con otro tipo de costumbres también porque en un colegio particular era un colegio cristiano. Entonces era otro tipo de costumbres, otro tipo de enseñanza. La religión también era, era un poco chocante porque bueno, en la religión católica te la enseñan en todos los colegios y yo en ese colegio aprendía otra, la religión que yo profesaba, ¿no? En ese tiempo. Entonces sí hubo un cambio bastante, bastante chocante, ¿no? Fue chocante, pero después lo asimilé rápido. ¿La culpa? ¿Te tocó la culpa? No, en realidad no. No sentí culpa. Sentí que bueno, sabía la situación de mi familia. Entonces era algo como que bueno, ya, ¿no? Es lo que me tocó y ya. Y lo traté de acomodarme en base a lo que, a lo que yo podía. Y bien, de hecho quinto y sexto bien, pero en secundaria ya como que esas ganas de estudiar como se, como que se, 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 se. Bajaron un poquito. Sí, bastante diría yo. Bastante. ¿Y qué pasó, crees ahí? Porque, ¿qué llamaba tu atención más en ese momento? Creo que me dejé influenciar mucho en ese tiempo por, 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 por los amigos y como veía que el resto llevaba un poco su, su forma de estudiar y traté de pegarme a eso, ¿no? Y ya en el, en el paso de primero a, yo no hice segundo. Yo de primero me pasé a tercero. ¿Cómo es eso? Me hicieron como un examen para, para hacer todo el año en, en un examen. Y. ¿Y eso por qué? ¿Para que te puedas nivelar? ¿Te atrasaste? No, porque creo que estaba un poco adelantado. Ya. Y este, y me, me hicieron pasar a tercero. Pasé a tercero de secundaria. O sea, yo hice un año menos, en realidad. Ok, ok. Y en tercero, me enamoré, entre comillas. ¿Fue la primera experiencia en el amor? Sí. Ok. ¿Una chica de tu colegio? No, una chica de la iglesia. ¿De la iglesia? Sí. Ok. O sea, tú seguías, digamos, frecuentando la iglesia, tus papás también. Claro, yo he vivido en la iglesia hasta los 16 años. 16 años. Sí, hasta los 15. Cuando dices he vivido en la iglesia, te refieres a que has estado permanentemente siempre ahí, constante. No, vivía literalmente en la iglesia. Mi papá vivía en una casa, nosotros vivíamos en una casa que estaba, en una casa pastoral que estaba arriba, en el cuarto piso de la iglesia. Ah, ok, ok. Literalmente vivías en la iglesia. Literalmente vivía en la iglesia. O sea, era tu casa la iglesia. Sí, claro. Perfecto. Sí. O sea, entonces mi mundo giraba en torno a eso, a la iglesia, a los amigos de la iglesia, a la gente de la iglesia, a las costumbres que obviamente me enseñaron desde pequeño, que es algo que yo agradezco porque de hecho la música a veces es un poco bohemia. Entonces hay muchas cosas que están muy al alcance de la mano. Y creo que a mí me han servido muchísimo las raíces que yo tengo, la crianza que tengo, los principios que tengo para poder haberme mantenido siempre dentro de lo correcto para mí, lo que es correcto para mí. ¿Qué marcó la iglesia a ti hasta tercer año que llegó el amor? Digamos, ¿cuáles eran los principios y la mirada que tenías de la vida en ese momento? No, de hecho, es como un molde que te dejan, ¿no? O sea, ves todo tu entorno se mueve de una forma, es como que todo tiene un sistema. Entonces comienzas y dices, bueno, yo ya estoy como que destinado a seguir en ese sistema. Pero yo siempre he sido bastante rebelde en la adolescencia, o sea, siempre tenía mis ideas, defendía mucho lo que yo pensaba. Por ejemplo, una de las cosas en las que siempre yo tenía un tema con mi papá, en el tema de la vestimenta, porque ahí había como un perfil de vestimenta. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que vestirme así? ¿Cómo tenías que vestirte? Con camisita, ¿me entiendes? Entonces yo quería ir con polo. Para mí era muy secundario eso. Lo que a mí me importaba era lo que yo tenía dentro. O sea, yo decía, al final esto puede cambiar, pero lo que tú tienes dentro es lo que vale. Entonces sí había un tema por ese lado. Y cuando me enamoré, supuestamente en ese tiempo pensaba que estaba enamorado. Cuando tuve esa ilusión, ya me olvidé un poco de todo eso y comencé a ser un poco más rebelde y ya no quería estudiar. Y como bueno, esa chica estaba en un colegio no escolarizado y yo decía, ¿por qué no hago lo mismo? Al final yo sabía mis capacidades y yo decía, bueno, quizá ahí avanzo más rápido, termino más rápido. ¿Qué edad tenías en sus momentos? Trece. Trece. ¿Y esta chica? Diecisiete. Porque ella estaba en un colegio no escolarizado. Sí. ¿De noche, de día? De día. De día, ok. Y tú querías también estar en un colegio no escolarizado. Sí, claro. Yo dije, bueno, ¿por qué no? Si ella lo hace, porque yo no. Entonces estaba ilusionado. Tenía una ilusión en ese momento bastante fuerte. Usted me tiraba la pera, o sea, no iba a estudiar. Yo estaba en turno tarde. ¿Para estar con la chica? No, que me pusieron en un colegio en turno tarde. Ah, ya, ok. Sí. Y ya, pues yo no iba al colegio y la iba a recoger y nos íbamos por ahí a caminar. Por eso, no ibas al colegio. O sea, ¿te escapabas del colegio o te tirabas? Para verla. Claro, para verla. Tirar la pera, porque hay mucha gente que nos ve también fuera, es tirar la pera, es como escaparse del colegio. No entrar, no entrar. No entrar al colegio. Pasas por la puerta. Así es. Entonces, ¿tú te ibas del colegio para ver a esa chica? Sí. O sea, tú, a ver, hasta ahí voy a entender que eres muy pasional. O sea, te entregas totalmente. Sí, soy bastante apasionado en las cosas que hago y también en mis relaciones, ¿no? Soy bastante apasionado. Ya. Sí, así fue el comienzo. Me tiré la pera bastante hasta que, bueno, mi papá se enteró. Obviamente no iba a ser sostenible toda la vida. Y me castigó. ¿Qué hizo tu papá? Me corrigió, o sea, me quitó. Bueno, no me dejaban salir. Era como que había reuniones. No, no sale, no sale, no sale. Y después, este, yo terco, me volví a tirar la pera, ¿no? O sea, yo en ese momento era como que estaba un poco rebelde, estaba un poco… ¿Y cómo era ese comportamiento de un chico rebelde de 13 años frente al papá? Que yo entiendo que tu papá era el que más te trataba de controlar, ¿no? Los dos, en realidad. Mis papás han tenido una manera de corregir un poco dura al comienzo. De hecho, sí, o sea, en algunos momentos me pegaron. Y esa manera de corrección, obviamente, en ese momento era como que ya más que respeto, es como que te da miedo, ¿no? Pero igual a mí, en ciertos momentos, no me importaba. O sea, yo decía, bueno, ya, al final lo gozado nadie me lo quita, ¿no? Si me tienen que pegar después es que me peguen, ya no importa. O sea, ese momento es lo que importa. Claro. Pero yo sí llegué a tener cierta rebeldía porque ya yo llegué a decir, o sea, yo no quiero que me peguen, ¿no? Al final, golpeándome no vas a hacer que cambie nada. Entonces, se lo llegué a decir en algún momento. Y ellos creo que, mi papá sobre todo, se dio cuenta que había una rebeldía de mi lado. Y ya, o sea, decidí no mostrar mis sentimientos tampoco cuando él me castigaba. Entonces, era como que, ah, si me pega, ya, ok, me aguanto y no lloro. Pues no te voy a demostrar que tú me estás doblegando con este castigo. Entonces, no lloraba delante de él, pero ya me guardaba un poco para después. Y cuando estaba solo, ya como que duele. ¿Y qué querías demostrar con esa dureza ante tu papá? Que no estaba bien. Que no estaba bien lo que hacía. Que no era la forma correcta quizá de corregirme, ¿no? Y que no te afectaba. O sea, que te podía pegar duro, pero... Claro. O sea, era como que tú me puedes pegar lo que tú quieras. Al final yo no voy a cambiar porque tú me pegues, ¿no? O sea... Pero al final, o sea, yo creo que esa etapa pasó. Yo ahora como papá, de hecho, entiendo muchas cosas que en ese momento no entendía porque en ese momento yo pensé que era la chica de mi vida, que me iba a quedar con ella y que yo iba a solucionar los problemas que ella también tenía en su casa y... Ah, eras el salvador. Claro. En ese tiempo yo sentía que era, o sea, que era Superman, ¿no? Que yo le iba a sacar de los problemas que podía tener y trataba de ser un poco también un apoyo para ella. Pero yo era chiquito, o sea, tenía 13 años. O sea, ni siquiera sabía lo que hacía, pero en ese tiempo. Y este comportamiento rebelde, como tú lo llamas, desafiante, ¿también lo tenía tu hermano mayor? ¿O era todo lo contrario? Porque a veces pasa que un hijo es diferente, un hermano es diferente al otro totalmente. No, mi hermano yo creo que es más... Yo siempre digo que mi hermano es un poco más cuadradito, ¿no? Es como que se pegó mucho más a lo que él ya había visto, la iglesia. O sea, con mi papá también. No, yo creo que él también es un poco duro porque creo que también tiene cosas ahí que no ha podido quizá conversar con alguien o que no ha podido tratar porque la corrección era igual para los dos. O sea, no es que a uno le pasaba menos que a otro, ¿no? Inclusive yo creo que él fue más porque él es mayor. Entonces, yo creo que simplemente él como que se quedó ahí y no salió de ese círculo, de ese entorno y ya, ¿no? O sea, pero no es tampoco dosis. Mi hermano también tiene un carácter bien fuerte. Pero yo creo que por mi lado musical es que yo como que salí un poco de ahí, ¿no? De ese molde que tenían como para toda la gente que sabe a la iglesia, ¿no? Claro. Ok, entonces te enamoraste a los 13 años, te escapabas para estar con una chica. Eras el salvador. ¿Qué pasaba en la cabecita de un chico de 13 años para ser el salvador de una chica mayor? Es que, de hecho, ella me contaba los problemas que tenía en su casa y, o sea, yo decía, trataba de sacarla un poquito de eso en los momentos que podíamos estar juntos. Y yo pensaba que con eso pues era suficiente, ¿no? ¿Le ayudabas desde el lado espiritual también? No, en realidad en la adolescencia yo el lado espiritual era como que estaba muy atrás, ¿no? O sea, en ese momento... Te alejaste un poco. O sea, viví en la iglesia y todo. Y como te digo, mis principios y las cosas yo las tengo en mi corazón y eso va a estar siempre ahí. Pero en ese momento vives más, tratas de vivir más el momento, ¿no? Tratas de vivir más lo que puedes ver dentro de todo. Porque, por ejemplo, yo nunca... La primera fiesta que fui fue a los 16, 16, casi 17 años. O sea, el primer trago que me tomé... O sea, eso sí lo hice escondida cuando estaba en el colegio, pero olvídate, fue... El escándalo. El escándalo, ¿no? Y yo sí, o sea, yo era de extremos, ¿ah? Yo a mi primera borrachera no llegué a dormir. Y olvídate, mi mamá al día siguiente me querían matar. O sea, yo no llegué a dormir. Nada, simplemente dije, no, me quedo, me quedo. Y me quedé. Como estudiaba turro tarde, entonces no llegué a dormir. Esa fue mi primera borracha. Ok. ¿Y qué tiempo duraste con esa chica? Casi un año y medio, más o menos. Ah, bueno. Bueno, para esa edad era bastante, ¿no? Sí. ¿Y cómo se acabó? Lo que pasa es que en ese tiempo, ella como era mayor, ella era mayor que yo y yo ya cantaba en la iglesia y ella comenzó a decirme, por ejemplo, canta feo, canta feo, no me gusta como cantas. Creo que trataba como que de bajarme mucho en la autoestima. De minimizar. De minimizarme, de como que hacerme sentir que lo que hacía no estaba bien. Y yo caí en eso, caí en eso y era como que comencé a sentir como que era la única chica con la que yo podía estar en ese momento, que se iba a fijar en mí. Y el colegio me ayudó mucho y la música, de hecho, me ayudó mucho porque un día un amigo oía una guitarra. Yo tocaba guitarra porque mi papá me había regalado una guitarra y me pongo a cantar en el recreo y la gente se acercó y habían chicas. Entonces yo me di cuenta y dije, o sea, si canto feo, ¿por qué la gente lo disfruta? Entonces comencé a darme cuenta que habían cosas que no estaban tanto como ella lo decía y le comencé a prestar más atención a esas cosas que me hacían sentir bien y comencé a alejarme de ella. Al final era una relación bastante problemática. Yo creo que a esa edad me di un poco cuenta de eso, o sea, que era bastante problema estar con ella, tanto como por mi lado como por el lado de ella, porque a mi papá no le gustaba esa relación. ¿Porque era mayor? Porque era mayor. ¿Solamente por eso? Sí, solamente por eso, porque era mayor y porque obviamente sabían que yo me había tirado la pera muchas veces y como que no era una buena influencia para mí. Y por su lado, al lado de su familia, me imagino que tampoco, pues no. Yo nunca hablé con sus papás, o sea, nunca lo conocía, sus papás. Entonces yo me comencé a dar cuenta y dije, ¿para qué me estoy complicando la vida si por otro lado estoy bien? Y me fui alejando, me fui alejando y ella obviamente cambió ese comportamiento y comenzó a llenarme de cartas y tarjetas y todo. Pero ya era demasiado tarde, entonces dije, ¿sabes qué? Ya no, no quiero seguir contigo. ¿Y soltaste? Y solté. Después de un tiempo, suerte. Ok. Y ahí ya te metiste más en el mundo de la música, entonces, 14 para 15 años. Sí, comencé a cantar más, tenía más presencia en la iglesia cantando. Comencé ya obviamente a creer un poquito más en lo que podía hacer la música. Y ya, pero obviamente nunca había pensado dedicarme a la música, porque eso en la iglesia no existe, ¿no? O sea, en la doctrina y la creencia que nosotros teníamos en ese tiempo es o cantas para Dios o no cantas para Dios. Ah, o sea, solamente tienes que cantar para Dios. Claro, o sea, es una lección. O sea, si estás aquí, no puedes estar allá. Y si estás allá, no puedes estar acá. Entonces, nunca en mi cabeza hubiera pasado que yo me iba a dedicar a la música. O sea, es más, yo terminé el colegio, estudié una carrera, estudié turismo, y yo pensaba dedicarme a eso. Hasta que la música apareció y ya. O sea, tú seguías cantando en la iglesia, seguías en el colegio, seguías cantando en la iglesia, y te fuiste a estudiar turismo. Y seguías cantando en la iglesia. Y seguías en la iglesia. O sea, muy alejado de todo el mundo que ahora conoces. Sí, bastante. Y paralelo a eso, me imagino que mientras uno como hijo cumple estas doctrinas que tú dices, estas prácticas que te exige cierta religión, todo está bien en la familia, ¿no? O sea, todo correcto. O paralelo a eso, ¿te volviste a enamorar? Sí, claro. O sea, estuve saliendo con otra chica después de la iglesia también. Y ya fue una relación diferente, ¿no? Pero igual yo me fui de viaje, me fui con mi papá por unos meses, y eso como que también se enfrió por ese lado. Y ya justo pasa que cuando yo ya estaba como que medio mal con ella, entro a este programa que fue el primer programa donde yo estuve en la televisión, que fue de casualidad completa. Y ahí terminó esa relación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ahí sí hay una ruptura completamente de lo que yo estaba acostumbrado a ver y a vivir, con lo que comencé a vivir cuando comencé a salir en televisión, y estuve en este programa, y tuve otro tipo de círculo de amistades, y cumplo 18 años, y ya es como que ahí ya cambió todo completamente mi vida. Pero mi papá nos había dicho a mí, mi hermano, tú hasta los 18 años siempre me tienes que pedir permiso de dónde vas a salir. Pero después de los 18 años, solamente puedes informarme dónde vas a ir. O sea, ya no es como que tienes que pedirme permiso. Entonces yo siempre tuve eso grabado en mi cabeza, y la primera vez que yo me quedé a dormir fuera de mi casa, fue así. Estaba con un gran amigo cantante, y me dice, vamos a mi casa. Y yo, para mí era como que... Ya tenías 18. Ya tenías 18. Pero en mi mente dije, pero claro, mi papá a mí me ha dicho que después de los 18 solo informo, ¿no? Y llamé a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Me voy a quedar en la casa de tal. Y mi mamá es muy correcta, ¿no? En 10 minutos te quiero acá. O sea, ni siquiera en media hora, no. En 10 minutos te quiero acá. Y yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Yo llamé a informarte nada más. No te estoy pidiendo permiso. Y ya. Y te quedaste con tu amigo. Sí, claro. Fue un cambio fuerte para ellos, sí. Fue un cambio que yo creo que cambió mucho mi familia, sí. Porque a raíz de eso es que comienzan a cuestionar mucho también el ministerio de mi papá, como pastor. Porque yo comencé a cantar en el mundo. Porque yo comencé a hacerme una vida pública lejos de la iglesia. Claro, dejaste de cantar a Dios como tú me venías explicando, ¿no? Sí. O sea, al comienzo me lo permitieron porque, de hecho, el pastor que estaba en esa iglesia en ese momento, sí, sí lo entendió. Pero cuando hay un cambio y entra otro nuevo pastor, ya fue mucho más difícil. Fue como que, o sea, si tú no puedes pastorear tu casa, no puedes pastorear una iglesia. Entonces, si las cosas en tu casa no están bien, no puedes estar al frente de una iglesia. Y a mi papá le afectó. Pero mi papá no podía decirme nada. Yo era mayor de edad. Yo ya en realidad era dueño de mi vida, de mi destino. De tus decisiones. Y a mi mamá también le chocó porque yo había estudiado, había terminado y la música me atrapó completamente. Y, de hecho, me imagino el miedo, ¿no? El miedo de todo lo que ellos podían pensar que la música podía atraerme. O sea, era como que, oye, no vas a vivir de la música. No vas a vivir de la música. Estás loco. O sea, mi mamá hubo unos días que no me hablaba. Y mi mamá era muy correcta y agradezco eso también porque nosotros vivíamos juntos. Yo estaba entrando recién a una orquesta y mis papás tenían un trabajo convencional. Mi hermano también. Todos se despertaban temprano, se iban a trabajar y yo me quedaba en la casa. Pero mi mamá me dejaba tres soles. O sea, mi mamá me dejaba en la mesa tres soles. Y con eso yo tenía que desayunar, almorzar y esperar que ellos vengan a la cena a ver si me invitaban a algo de comer. Porque era, si no trabajas, no comes. Claro. Entonces, ok, ¿quieres ser cantante? ¿Quieres enfrentarte a la música? Ve tú lo que vas a hacer. Y me sirvió. Porque obviamente me empujó a buscármelas en la música, ¿no? Y ya. Y avancé. Cuando participaste en estos concursos de canto, entiendo, ¿lo compartiste con tu familia antes o ya le dijiste cuando estabas dentro del concurso? No, yo fui con mi primo. Mi primo hermano es el que me empujó un poco a eso. Porque él es amante de la música. Y él no participa en la iglesia. Sí, también. También. Fuimos a probar. Así como, ah, habíamos visto un programa y yo, ah, ¿qué pasa, no? Y yo quedé en el casting y fui avanzando y fui avanzando. Y ya cuando me enteré que iba a cantar, les conté, pues, ¿no? Oye, mamá, voy a cantar en este programa, voy a salir en televisión. Pero era como que. Yo lo vi como un día. O sea, yo dije, bueno, voy a salir un día en televisión. Yo nunca me imaginé que iba a llegar a pasar todo lo que pasó. Pero fue una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa y ya. ¿Ganaste? No. No, pero avanzaste bastante. Sí, claro. Llegué a los programas en vivo y una cierta popularidad y fama que de hecho te gusta también, ¿no? O sea, porque. ¿Cómo cambia ese Yair dedicado a la iglesia, con ciertas costumbres, a un Yair ya conociendo otro mundo? ¿Qué conociste en ese otro lado? Claro, de hecho a mí me choca porque yo de pasar a estar en la iglesia, salgo, o sea, pasas a estar en un programa y sales y la gente oye. Y la primera vez que me pidieron un autógrafo y dije como que, o sea, nunca, no sabía ni siquiera qué escribir, ni siquiera si poner mi firma que está en el DNI o tenía que hacer una firma artística, o sea, no sabía, ¿no? Era como, pero lo tomé con mucha calma, o sea, mi papá siempre, desde que estábamos en la iglesia inclusive, porque en la iglesia también hay egos, o sea, en la iglesia también hay gente que porque canta puede sentirse como que guau. Entonces mi papá siempre creo que me enseñó que siempre los pies en la tierra, ¿no? Siempre, siempre los pies en la tierra, por más que estés lo más arriba que estés. La humildad, ¿no? La humildad es lo que siempre tiene que estar en la persona. Entonces yo por ese lado creo que no cambié mucho, o sea, simplemente lo disfrutaba. Era como que algo nuevo para mí. Y los amigos mayores, porque yo era como el más chiquito, y las reuniones, y bueno, ya tomar por ahí. Entonces sí me alejó, me alejó mucho de la vida que yo estaba acostumbrado. Y me gustó, me gustó y me sentía bien. ¿No te presionaron de repente el entorno de la iglesia, el estar alejándote? Yo mismo me presioné en algún momento, porque yo estuve a punto de no dedicarme a esto. Yo había ensayado mucho con una orquesta y nunca me voy a olvidar esa noche. Mi abuelita, que en paz descanse, me compró mi primer terno para ir a cantar en una orquesta. Y yo estaba sentado con el terno ahí y lo miraba y sabía que tenía que ir a cantar. Y decía, ¿realmente es lo que quiero? Porque yo sabía todo lo que traía eso. Yo sabía que eso me iba a alejar completamente de todo lo que yo había vivido toda mi infancia y mi adolescencia. Y no fui. Planté ese evento. Hablé con mi mamá, que estaba ahí esa noche, y le dije, mamá, no, creo que no quiero eso. Y me dijo, hijo, ¿verdad? O sea, tuve, ¿no? Y yo no fui. No fui y dije, no, no me voy a dedicar a eso. Y me fui y me acuerdo, hablé con unos amigos de la iglesia y le dije, hay que ir a jugar a la pichanga. Y quería estar ahí. Y al día siguiente me reventaba en el teléfono, porque estaba quedando mal, porque no era la forma tampoco. Exacto. ¿Qué edad tenías ahí? Recién había cumplido 18. Recién 18, ok. Y hablo con el dueño de esta orquesta, y me dice, Jair, ¿qué pasó ayer? Le inventé cualquier cosa. Y me dijo, ven hoy día, ven hoy día, tengo otro evento, conversemos. Y yo dije, ya. Fui, porque obviamente un amigo me había recomendado y no quería hacerlo quedar mal. Fui. Y el pata me dijo, al que le agradezco enormemente, porque gran parte de lo que soy como artista es por él, porque me enseñó muchísimo. Me dijo, tú tienes madera para esto. O sea, es la única vez que te lo voy a decir. Tú te puedes dedicar a esto. Tienes madera para esto. Depende de ti. Y yo dije, ya. Y fui esa noche, y cuando me pagaron, dije, paso. O sea, está bien, ¿no? Creíste más en ti. Creí más en mí. Y dije, o sea, sí, me puedo dedicar a esto. O sea, en ese tiempo, obviamente, era plata, ¿no? Claro. Y yo dije, 18 años, tengo trabajo los fines de semana, comencé a sacar, bueno, en matemáticas, comencé a multiplicar en mi cabeza. Y dije, no, o sea, está bien. Y ya. Y me entregué completamente a eso. ¿Tus papás se apoyaron? En ese momento, no. O sea, en ese momento fue un cambio muy brusco, porque, obviamente, ya, mis papás me pagaron la carrera. O sea, mi mamá me pagó la carrera, mi papá. Fue como que, oye, hemos gastado plata para que termine distribuido, o sea, cantando. Y fue difícil hasta que, bueno, creo que lo entendieron un poco. Porque, obviamente, yo también pasé a ser un apoyo para la familia. Ya éramos cuatro trabajando, ya las cosas estaban mucho mejor. Y ya, o sea, era como que había una estabilidad dentro de la familia. Y ellos creo que al final lo terminaron entendiendo. Y mis papás cambiaron mucho. O sea, los papás que yo recuerdo en mi infancia y en mi adolescencia, a los que yo veo de mi juventud hasta la fecha, cambiaron mucho. O sea, hubo un cambio. ¿En qué sentido? Se volvieron mucho más dóciles, se volvieron mucho más comprensivos. O sea, no queda ni sombra de lo que era el trato que ellos tenían conmigo cuando yo era un niño o un adolescente, ¿no? Lo que pasa es que también, si nos ponemos un poquito en el lugar de las mamás, de los papás, yo creo que estos comportamientos duros que a veces demuestra una mamá o un papá es también por el temor de qué va a hacer de sus hijos, ¿no? O sea, mira, estás en el colegio, algo puede pasar, yo quiero que estudies. Porque el sueño más grande de todo papá o mamá es dejar a sus hijos profesionales con una carrera, con un estudio, para que pueda defenderse. Entonces, quizás ese cambio de tus papás también se debió a que ya te vieron, pues, grande, joven, te habían dado estudios, veían que tú estabas ya generando tu dinero. Como que ya, bueno, ya mi hijo se puede defender en la vida. Bajó un poco la tensión. La tensión. Hasta que le dije que iba a ser papá, ¿no? Eso también fue otra cosa. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿A los 18 años? No, ya a los 19. Tenía 19 para 20. ¿Te volviste a enamorar? En realidad es una historia un poco rara esa. A ver. Yo conocí a la mamá de mi hijo, a la que le tengo un cariño enorme y un respeto gigante. Yo la conocí cuando tenía 18, 18 por 19. Ella tenía una relación, es mayor que yo también. ¿Cuántos años? Cinco años me iba. Ya. ¿También de la iglesia, perdón? No, no, no. Eso ya fue cuando ella estaba cantando. Y nos volvimos a encontrar y comenzamos a salir. Es una familia numerosa. Comenzamos a salir. Todos eran como que del mismo rango de edades. De ella, ¿no? Porque yo era el más chiquito. Y simplemente tuvimos, nos enganchábamos. Dentro de las salidas era como que ya estábamos juntos, estábamos juntos, estábamos juntos. Hasta que, bueno, ya comenzamos a tener intimidad a nuestras cosas y ya, pues, a los meses quedan. Tienen un retraso y yo dije, bueno. ¿A los meses? Sí, claro. Fue rápido. ¿A cuántos meses de estar enamorados? Bueno, de estar saliendo habrá sido, pues, a los cuatro o cinco meses. O sea, muy rápido. Ok. ¿Estaban saliendo o eran enamorados? No, no, estábamos saliendo. O sea, simplemente era como que siempre en las reuniones estábamos juntos. Ya sabíamos que estábamos los dos juntos. Quedé embarazada y yo tenía 19 años. Justo ese día había empezado un curso de visitador médico porque dije, voy a ser visitador médico. Íbamos de hacer la prueba de sangre y el doctor dice, sí, estás embarazada. Y yo fue como que... ¿Qué pasó por tu cabeza? Un chico de 19 años. En ese momento, miedo, ¿no? Miedo. En ese momento, miedo. O sea, de hecho, miedo. Porque se te pasan un montón de cosas por la cabeza. De hecho, yo trabajaba, pero era como que... ¿Qué hago? ¿Qué hago, no? ¿Y la reacción de ella? Creo que fue la misma. Aparte, creo que de ella, mucho más miedo porque yo era un chivolo. Y... Evaluamos algunas otras posibilidades en algún momento. Quizá lo creo que pasó por nuestra cabeza. Y creo que está bien decirlo, ¿no? Porque es natural. Pero ahí aparece nuevamente lo que te digo de lo que yo tengo en mi corazón, en mi cabeza. Sobre cómo yo crecí y las cosas que tengo de la iglesia y todo. ¿Qué apareció? Aunque tú no lo creas, aparecía siempre una canción en mi cabeza. Que yo había escuchado cuando era adolescente. Era una canción que agarraba netamente el aborto. ¿El aborto? ¿Qué te lo enseñó la iglesia? Que la escuché de un cantante. Ok. Y no sé, por alguna razón, cada vez que pasaba eso por mi cabeza, porque no lo voy a negar, en algún momento pasó por mi cabeza en una conversación mutua. Y yo dije, y decía no. Porque la canción era eso. Era no digas no, todavía no has visto tu cara, escucha su corazón. O sea, netamente ese coro es como que si estuviera grabado en mi cerebro y aparecía y aparecía. Entonces dije... Como una cosa que querías, pero algo se ponía en tu mente, decía no. No, o sea, era como que en algún momento quizás se conversó, se deslizó y es como que aparece la canción y dices, no, esa idea no. Vamos para adelante. Y le dije, vamos para adelante. Yo me voy a hacer cargo. Vamos para adelante. Y ya, y eso fue. Comenzamos, tomamos la decisión. Y un día tuve que decírselo a mis papás, porque ya no podía. Ella ya tenía varios meses. Ese miedo que sentiste se transformó en otras emociones. Mayormente cuando hay este tipo de eventos, cuando son muy jóvenes, se transforma de repente el miedo en depresión, en ansiedad, en frustración, desesperación. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay algo que yo siempre he tenido. Cuando yo, en muchos, yo tengo muchos recuerdos desde mi adolescencia, desde que te digo que yo salía y yo tenía un balcón y cuando mi papá me pegaba yo no lloraba y esperaba la noche y me paraba en ese balcón y me ponía a llorar y me sentía solo. Entonces, como ese episodio yo he tenido muchas veces donde me ha pasado igual. Estaba con mi familia, vivía con mis papás, pero yo estaba en mi cuarto y me sentía solo. Y cuando ella quedaba embarazada, yo pensé que iba a ser una hija. Y yo dije, o sea, en ese momento dije, este sentimiento se acabó porque siempre voy a tener algo que va a estar conmigo, que va a ser mi hijo o mi hija. Y yo me enamoré de ese embarazo. O sea, yo estaba embobado, chocho con eso. O sea, para mí fue la mejor noticia que me pudieron haber dado en mi vida. Al comienzo estuve miedo, pero cuando yo dije, ya voy para adelante, fue lo mejor que me pasó. Y vivía, o sea, enamorado de eso, de esa idea de ser papá, de tener una familia. Y dije, wow, voy a tener una familia, qué lindo. Y creo que esa fue la reacción que yo tuve. O sea, yo me enamoré de ese proceso. Fue difícil porque las mujeres embarazadas son difíciles. O sea, de verdad, son difíciles. Pero yo estaba ahí, ahí, Juan Guerrero, ahí, feliz. Digamos que con esta noticia de tu hijo, ¿fueron desapareciendo los sentimientos de soledad? Sí, claro. Yo creo que desaparecieron de todo el tiempo que tuve mi familia. Hasta el momento que obviamente me separé y volví a estar, me mudé solo. Y hubieron muchos momentos en los cuales yo me sentía solo. Hasta ahora, hasta ahora me pasa. O sea, al margen de los shows, de las luces y todo, de los amigos y todo. Llega a un punto en el que estás en tu casa y dices ya, se apagó todo y te sientes solo. Y durante muchos años ha sido, creo que una de las cosas que yo más he sentido. Esa es como que soledad. Y tratas de obviamente buscar cómo distraerte. Yo encontré, por ejemplo, para mí una salida de eso es los videojuegos. O sea, yo tengo un grupo de amigos de mi edad y mayores, inclusive, con los cuales jugamos en red y nos matamos de risa. Y es como que sentirte acompañado. Ok. ¿Llegaste a vivir con una mamá de tu hijito? Sí, cinco años. Cinco años. Ok. ¿Viste crecer los cinco primeros años a tu hijito? Sí, yo soy papá. Yo soy papá, ni siquiera podría decir que soy como papá canguro. Yo bañaba a mi hijo todos los días, me encargaba de ir a las noches. Es una etapa que disfruté muchísimo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la separación? Es que nunca hubo una base de sentimientos. Nunca hubo una base. O sea, nosotros nos conocimos, nos llevábamos bien, pasó el embarazo, todo vino muy rápido. Y nunca nos dimos un tiempo, creo que para enamorarnos, para construir sentimientos. Ni en esos cinco años, porque, o sea, no fueron bastante, pero sí. Son cuatro con el embarazo casi cinco, ¿no? Sí, de hecho intentamos. O sea, tuvimos una familia con problemas y todo. Creo que esos cinco años fuimos felices y pudimos darle a mi hijo una estabilidad bonita. Y nos esforzamos, pero ya llega un punto en el que dices, ok, amo a mi hijo, pero mi hijo en algún momento se va a ir. Va a hacer su vida. Y yo dije, yo creo que ella merece un hombre que la ame bien. Y yo merezco una mujer que me ame bien y yo amarla igual. Y creo que yo no soy ni eso para ella y ella no es eso para mí. Digamos que ambos habían decidido estar juntos más por una responsabilidad de ser padres que por una decisión de amar. Sí, sí. Bueno, eso es una bomba de tiempo también, ¿no? En cualquier momento se acaba. Se acaba y se acabó. ¿Y fue el término saludable? ¿Lo conversaron? Sí, lo conversábamos. De hecho, ya habíamos hablado de eso un año antes de que sea definitivo. Lo intentamos. Intentamos un año y no pasó. No separamos. Ok, ok. Entonces, me imagino que habrá sido que 25 años. Sí, yo iba a cumplir 25 años. 25 añitos. Ok. ¿Y qué pasó después? ¿Crees en el amor? ¿Volviste a tener una relación? Sí, claro. Yo acabo de salir de la última relación con la que estuve. Yo sí creo en el amor. Al margen de las cosas, que las cosas no habían podido fusionar en diferentes momentos de mi vida. Yo sigo creyendo en el amor. Sigo creyendo que una persona se puede enamorar. Yo voy all-in cuando me enamoro. Yo voy todo. Hay gente que dice, no, pero si vas a sufrir. ¿Qué es dar todo? Primero entrego mi confianza, entrego mi tiempo, entrego las cosas que yo puedo sentir. O sea, no me mido por temor a qué pueda pasar. Porque hay mucha gente que dice, quizá, oye, pero el para siempre no existe. No, para mí sí existe. O sea, para mí existe para siempre. Para mí estar enamorado es construir. O sea, todos los días es como, yo quiero estar contigo, voy a tomarme el tiempo de darte un detalle, de ser caballero contigo, de enamorarte. O sea, de que ese sentimiento esté latente casi siempre. Entonces, para mí eso es dar todo, ¿no? Es como que yo te entrego mi 100% de mi confianza, te entrego lo que soy, mi tiempo y todo. Y ya vamos viendo cómo lo administras, ¿no? Si lo administras bien, vamos a caminar bien. ¿Y te ha funcionado esa estrategia o esa forma de ver el amor? ¿Te ha funcionado ese concepto de amor? Bueno, soy solo ahorita, ¿no? Creo que no ha funcionado mucho. Pues sí, las evidencias nos dicen lo contrario, ¿no? O sea, sí, yo creo que, no sé si me ha funcionado o no. Quizá las otras personas no tienen que pensar como yo, claramente, ¿no? Pero igual no me cierro la idea. O sea, hay gente que dice, ves que tenés razón, que eso no. Pero nada, si vuelve a aparecer una persona o reaparece una persona y podemos llegar a ese para siempre que yo creo que sí existe, porque quizá es mi forma de pensar, ¿no? Quizá la gente no dirá, este está loco. Pero yo creo que las historias de amor nacen de algo que se ha vivido. Ese para siempre no creo que alguien se lo haya inventado. O sea, hay muchas personas que... Yo creo que el amor obviamente se transforma, ¿no? Se va a convertir en un compromiso, en todo lo demás. Pero yo sí soy bastante creyente de ese amor que puede durar. Cualquier chica de repente que te está escuchando en estos momentos dirá, ¡qué lindo! Yo quiero uno así. ¿Dónde hay otro así? Entonces diría, ¡guau! Esa relación debe ser ideal. ¿Y por qué no han durado tus relaciones? ¿Crees tú? Lo que pasa es que nada está poco color de rosa. Yo creo que, como siempre voy a decir, todo es compartido en una relación. Yo creo que todo es compartido. Entonces es, damos los dos, caminamos los dos, construimos los dos. Y a veces tampoco es que yo sea el chico perfecto. Yo también tengo muchos defectos, que quizá son cosas que debo ir trabajando. Porque si bien es cierto, yo creo que el amor es la base quizá más importante de una relación. Hay cosas que también son importantes, ¿no? Y creo que quizá esas cosas no he podido ser compatibles con las personas con las que he podido compartir. ¿Como cuáles, por ejemplo? En algún momento, de hecho, mi carácter es un poco fuerte. Soy renegón. Entonces creo que a veces eso termina generando un problema. Soy distraído también a veces. Entonces a veces cuando estamos conversando y yo estoy con el celular, porque estoy trabajando, haciendo unas cosas, entonces eso genera un problema. Y te reclaman, no me escuchas. Y reclaman, claro. Hay un reclamo. Y ya, pues a veces no se puede manejar bien eso. Y más allá de eso, creo que en algún momento también no es que yo me mantenga a un mismo nivel, ¿no? Quizá por cosas del trabajo, por cosas que suceden, tiendo a caer en el tema de detalles, de cosas. Y a veces quizá la otra persona no ha podido manejar bien eso. Le choca. Y las cosas, claro, van como hemos hecho un cortocircuito y no hemos podido quizá sacar adelante eso, ¿no? O sea, entiendo que de un momento que eres el chico súper romántico, detallista, ¿bastas a ser cero romántico y cero detallista? No, no, tampoco cero no, ¿no? Pero sí, o sea... Baja la intensidad. Pues claro. O sea, no es que me mantenga siempre así. O sea, sí, yo trabajo en eso. A mí me encanta eso. O sea, me gusta mucho ser un romántico, detallista, caballero y todo. Pero a veces el trabajo mismo, tienes mil cosas en la cabeza, el estrés, todo lo demás, quizá han hecho que yo no esté a ese 100%. Y la persona quizá con la que he estado no lo percibó bien, o no sé. Y quizá las cosas comenzaron por ahí a quebrarse, ¿no? ¿No será que de repente acostumbras a la persona a mostrarte de una manera? Y de repente llega un momento en el que de repente tuviste un día o unos días malos y ya no eres de esa manera. Claro, lo que pasa es que yo no finjo ser otra persona. O sea, yo hago lo que siento. Si en ese momento no lo siento es porque quizá en mi cabeza estén pasando otras cosas. Pero no es que yo me pinte de una forma y la costumbre, porque me estoy pintando así, no como dicen, escobita no va a barrer bien. Para mí no es así, para mí es como que... Si a mí me nace, vas a recibir eso de mí todos los días. Pero si en un momento quizá no me nace porque tengo mil cosas en la cabeza o estoy estresado, quizá no me siento bien también emocionalmente. No solamente por el tema de la relación. Yo puedo ser pareja, pero también soy hijo, también soy padre, también soy... O sea, hay muchas cosas que involucran mi vida, ¿no? Ahora que mencionas que eres padre, no es fácil tener una pareja que tiene un hijo o hijos, ¿no? Para las personas que nos ven. O sea, no es fácil cuando uno inicia una relación, yo sin hijos y tú con hijo. Porque ahí va lo que tú dices, ¿no? O sea, tú nunca vas a poder dar tu 100%. Porque hay otro rol importante que es el rol de papá. Y a veces la pareja no logra entender eso. No he tenido problemas. En ese caso siempre se han llevado muy bien con mi hijo y mi hijo también. O sea, no es que los haya presentado al momento. Esperaba un tiempo prudente para saber que era una relación formal, seria. Y se lo presenté a mi hijo y era como que... Bueno, mi hijo es grande también. Entonces se convirtió justo en lo que te comentaba, ¿no? Es como que ya un amigo, es como que un compañero. Pero sí debe ser difícil. Es decir, no sé porque nunca he estado en la otra posición. No he estado en el otro lado. Pero debe ser, de hecho, un poco diferente a estar con una persona soltera, ¿no? Claro. Cuando mencionaste esto de las cosas que también afectan a una relación, en tu caso eso de ser renegón. ¿Eso de ser renegón a veces hace que quizás lances cosas hirientes? No sé si hiriente. Yo creo que es como... O sea, en el momento quizás me exalto. No paso al tema de insultar ni nada de eso. Pero quizás una discusión un poco airada, ¿no? Un poco alterada de parte de los dos. Porque igual una acción siempre a veces genera una reacción. Entonces si yo hablo fuerte, a veces la otra persona puede hablar fuerte también. Y al final cuando te das cuenta ya estás en una discusión un poco que se está saliendo de control. Pero sí, soy renegón. Pero no soy gritón. O sea, reniego, pero reniego como a mí solo. Pero ya estoy como que de mal humor. Entonces si me dices algo es como que no te voy a hacer mucho caso, ¿no? Porque estoy renegando. Entonces soy un poco así. Tengo un carácter un poco complicado. Ok. Desde tu primera relación hasta tu última relación que mencionas. ¿Qué te has dado cuenta que estás repitiendo como patrón? No sé si hay un patrón. No sé. Si lo hay, no lo he identificado todavía. Porque el final de mi relación no ha sido quizá como en otra relación. O sea, no creo que haya sido el mismo motivo o que las mismas cosas nos hayan llevado por ahí. ¿También mayor que tú? ¿La última? No, es menor. Menor. Ay, ya, ya. Ok. Sí, sí, es menor. Este, no te digo, por eso te digo, no creo que haya un patrón. Pero si lo hay, no lo he identificado. ¿Algo que estás repitiendo quizás? ¿Que te has dado cuenta? No, como digo, quizá uno de los peores defectos que tengo es este, ¿no? Que soy un poco renegón y a veces un poco impaciente también. Entonces quizá eso genera un problema, pero no creo que haya sido ese el motivo por el cual mis relaciones se hayan terminado. Yo creo que va más por el tema de construir, de construir algo mutuamente. Quizá en algún momento yo me descuido, quizá en otros momentos mi pareja se descuida. Y al final eso para mí es como que muy importante, ¿no? Y me imagino que para mis parejas también en algún momento es importante. Quizá como dices tú, o sea, yo haber estado a un nivel y haber bajado un poco en cierto momento para la otra persona puede haber sido muy importante. Y eso ya traía una serie de cosas que terminaba pues por romper la relación. Claro. ¿Que no volverías a repetir? Porque yo me imagino, bueno, tienes 33 años, ahora estás soltero. Sí. Tienes toda una vida por delante para rehacer tu vida. Y como dices tú, para una relación pues que sea larga, ¿no? Sí, claro. ¿Que no volverías a repetir? ¿Para que una futura relación funcione? O sea, de hecho yo creo que hay muchos temas que yo tengo que tratar de mi niñez, de mi adolescencia, que quizá yo inconscientemente también arrastro y termina siendo un indicativo para mi relación. Quizá un poco más tratar de controlar un poco más este, ser un poco renegón, ¿no? Y ponerme de mal humor así, como estoy de mal humor y es como, no quiero que me digas nada. Y ahora que me has puesto a pensar un poco, creo que sí hay un patrón. Ajá, muy bien. Sí, me puse a pensar y creo que sí hay un patrón. Cuando yo tengo, cuando a mí me está pasando algo en mi vida, yo me aíslo. Y creo que las personas no lo toman tan bien. ¿Cómo crees que te interpretan? Que te aísles. Como que, o sea, yo estoy aquí para apoyarte y tú como que no quieres y tomas un comportamiento como que repelente, ¿no? Rechazo. Claro. Pero yo me aíslo y yo no soy de hablar de mis cosas. O sea, si a mí me está pasando algo, no lo digo. Así sea tu pareja, a quien tú ames y te ames. Sí. Y a veces no me doy cuenta y eso cambia mi humor y eso cambia muchas cosas y la relación se comienza a poner tensa. Entonces, y la pareja, para mi pareja, me imagino que es una incógnita porque es como, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Pero yo hasta que colapso, no, no lo digo, no lo hablo. Y creo que eso es un, como que algo que siempre he tenido. Un aprendizaje, ¿no? Porque yo lo relaciono con lo que mencionabas cuando tu papá era duro contigo, te castigaba, te aguantabas y te ibas a tu cuarto a encontrarte con tu soledad y te sentías mejor y salías de tu cueva cuando estabas más libre. Quizás te pasa ahora lo mismo. Estás tratando de buscar ese espacio, esa cueva, ese cuarto de niño de repente y canalizarlo solo. O sea, quizás aprendiste a vivir tus emociones en tu soledad. Sí, probablemente. O sea, es algo que yo tengo siempre, ¿no? Si a mí me está pasando algo, me quedo callado y es como que acumulo, 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 acumulo y no sé cómo decirlo. O sea, me cuesta mucho, me cuesta mucho decir, tengo esto y me está, no, me cuesta mucho. ¿Qué crees que puede pasar? O sea, ¿por qué te cuesta? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza y dices, no, mejor no lo digo? Es que no sé, no sé si es una mezcla como que es inclusive de vergüenza o quizás también es pensar, tú no me puedes ayudar, entonces, pero si no me puedes ayudar, ¿para qué te lo digo, no? Quizás eso pasó por mi cabeza. Entonces es como que me quedo callado hasta que ya colapso, porque obviamente llega un punto en el que digo ya, y colapso y me quiebro y en ese momento te lo cuento, pero ni siquiera te cuento el 100%, porque siempre es como que me quedo algo, ¿no? O sea, nunca termino de contarte netamente qué es lo que me está pasando. Y no porque no quieras, sino porque creo que no sé explicarlo, o sea, no sé decir exactamente qué está pasando, pero ya estoy quebrado, ¿no? Pero todo ese transcurso, todo ese tiempo que pasa para yo llegar a ese punto, sí, hay un cambio en mi forma de estar contigo, en mi carácter, y ese cambio es, yo creo, que lo que termina poniendo un poco tensa la relación, ¿no? Y entiendo que sí es un poco difícil lidiar con eso también, sobre todo lidiar con algo que no sabes qué pasa, ¿no? Como es que estás un poco a la incógnita, ¿no? Bueno, hablaste hace un momento, cuando hablabas de las relaciones de pareja, que en tu concepto de amor es confianza, ¿cierto? Sí. Entonces, entiendo, quizás no confías al 100% en tus parejas, en el sentido de que no te sientes en confianza y cómodo para poder abrirte en tus emociones. Es que tú sabes que es algo contradictorio, porque cuando yo tengo una relación, normalmente siempre es como que les cuento, ¿no? Cómo he sido desde pequeño, cómo ha sido mi vida y cosas que quizás nadie se las contaría, obviamente se las cuento a mi pareja, episodios que he vivido de mi infancia que quizás me pueden haber marcado. Pero más allá de la confianza, creo que llevo a un punto en el que no sé cómo expresar lo que me está pasando en ese momento, que quizás yo mismo ni siquiera sé. Y más allá de la confianza es, como te digo, quizás una vergüenza de que me vea un poco vulnerable o no sé, ¿no? ¿Qué significa que alguien te vea vulnerable? Que me vean como, no sé, en mi cabeza es como que quizás no sé lidiar con ciertas cosas que están pasando en ese momento en mi vida, porque puedo tener un momento difícil en el trabajo y me afecta mucho. Y no quiero que quizás mi pareja diga, ¿cómo no vas a poder lidiar con eso, no? Entonces me lo guardo. Te lo guardas y ese guardar se puede convertir en una autosuficiencia. Claro, o sea, me imagino, ¿no? Y llega un punto en el que ya colapso y me quiebro, ¿no? Pero todo ese transcurso del tiempo donde yo me estoy guardando más, guardando más, guardando más, es como que ahí hay una relación tensa, ¿no? Claro. Además, hay que diferenciar dos tipos de confianza, ¿no? La confianza que tienes en una pareja para contarle tus experiencias vividas y la confianza para compartir lo que sientes respecto a esas experiencias. ¿Me dejo entender? Son dos cosas muy distintas, ¿no? Yo puedo tener confianza contigo para contarte, mira, yo pasé esto, 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 pero no te estoy contando o compartiendo lo que sentí, todo lo que sentí respecto a esas experiencias. Entonces, ahí, ahí falta quizás el hecho de desnudarte más emocionalmente para que puedas sentirte más conectado contigo mismo también. O sea, romper este aprendizaje. Lo bueno es que todo lo que aprendemos lo podemos desaprender. Y tú aprendiste a lidiar contigo, con tus emociones desde muy pequeño. Sí, sí, claro. Y lo sigues haciendo. Sí, es quizás, es algo que ya tengo que ir mejorando, ¿no? Pero sí, yo creo que es algo que ha marcado mucho mis relaciones. O sea, cuando vivía con la mamá de mi hijo, pasaba igual. O sea, pasaba, 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 pasaba eso hasta que yo simplemente llegaba un día en el que podía estar mi hijo y su mamá ahí. Y yo me encerraba en un cuarto y me ponía en la noche, en la madrugada, a llorar porque sentía como que estaba sobrepasado. Por ciertas cosas que pasaban en mi vida, ¿no? Pero no lo decía. Claro, pero eso, tus parejas pueden interpretarlo como no le importa o no le importo, no me tome en cuenta, no confía en mí, no, este, es autosuficiente, cree que todo lo puede. Claro. O sea, me minimiza, de repente invalida mis consejos, mis ideas. Mira toda la interpretación que puede traer tu pareja. Claro, y al final eso genera un problema, ¿no? Y al final, obviamente, no creo que sea el 100% de lo que suceda para terminar una relación. Pero creo que hay cosas que van sumando, ¿no? De todas maneras. Y todo eso, Yair, ¿cómo lo engranas con el concepto de construir una relación de pareja, entonces? Es que sí, yo quizá eso lo minimizo, pero al final eso termina siendo importante. Para mí, quizá en mi cabeza construir es como, o sea, tú pones una piedrita, yo pongo una piedrita y vamos avanzando, tanto en tu vida profesional como en nosotros como pareja. Y hacemos que la relación sea muy distinta para no caer en monotonía, para no caer en rutina. Quizá eso para mí es como construir, ¿no? Entonces íbamos generando emociones, recuerdos y todo, íbamos como casi en una relación sólida. Pero esa parte personal quizá yo le he dado muy poco valor y en realidad es algo que sí es muy importante, ¿no? Totalmente, porque un factor importantísimo, el amor de pareja, justamente es mostrar esas emociones, ¿no? Mostrar tu lado vulnerable, o sea, el poder decir, ok, yo soy tu soporte hoy y tú serás mañana. Y así, y así se va construyendo una relación de pareja, ¿no? Siendo soporte ambos en diversos momentos de vida. Sí. Y no esconderte. Sí, claro. Yair, no esconderte de ti mismo. Una de las cosas que siempre se da a los seres humanos, o sea, el mayor miedo del ser humano es a uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento en que tienes que enfrentarte contigo es tocar tu historia. Pero no tocar tu historia en cuanto a vivencias, sino tocar tu historia en cuanto a emociones que dejaron esas vivencias. Y una de las cosas es que justamente la gente tiene tanto miedo a sí mismo que le huye a la terapia. No quiere. Porque no se quiere derrumbar. Porque de repente no tiene tiempo para hacerlo, porque no quiere, porque tiene que trabajar y producir dinero. Y sigue avanzando en la vida, creciendo económicamente, materialmente. Pero la parte interna no va evolucionando. Y va a llegar un momento en la vida en que ya no vas a producir, en que los años van a llegar a tu vida. Eres papá, ¿no? Y como padre tienes que enseñarle a tu hijo los sanos conceptos de amor. Y tienes muchas cosas a tu favor. Tienes esos principios que hablabas al inicio de la parte espiritual que te ha dejado la iglesia, que lo llevas en tu corazón, como dices tú. Tienes ese soporte tan importante, que es la parte espiritual. Yo creo que para que puedas trabajar una relación de pareja más adelante, como tú la miras, como cualquiera quisiera, tienes que empezar a, uno, a no huirte de ti. Dos, a no avergonzarte de tus emociones, de tu dolor, de tu tristeza, de tus frustraciones, de tus miedos, de tu vergüenza. Tres, a tener un concepto más saludable de lo que es la soledad. La soledad puede ser dolor en algún momento, pero ese dolor transforma. Ese dolor te va a dejar mensajes y te va a decir, mira, esto tienes que trabajar ahora, que tienes 33 años. Mira cuántos años han pasado. Desde que has empezado en esa travesía de un mundo distinto al que has venido tú creciendo. Entonces, el espacio de soledad es lamentablemente el único espacio donde puedes encontrarte contigo mismo y trabajar contigo. Tu amor propio, tu validad personal, tus miedos, el estar en paz contigo mismo. Yo creo que eso es lo que te puedo dejar a ti como un consejo con mucho cariño de que te puedas mirar al espejo y empieces a sanar, a calmar esos demonios, a calmar esas cosas que de repente no entiendes por ti. Mira, si con todos esos miedos que traes has logrado, imagínate sanando, ¿dónde podrás llegar? Pero eso está en tus manos y lo has demostrado, así como te has esforzado para poder demostrar tu talento e ir en contra de toda una, digamos, todo un esquema de espiritualidad en la cual creciste para conseguir tus sueños. Yo creo que tienes la capacidad de poder también ser más amable y más amigable contigo. Y no temerte y a ir. El espacio de soledad es la oportunidad para poder crecer, para poder disfrutar de ti, para poder mirarte en el espejo, hablarte, dialogarte, abrazarte en las mañanas como el saludo de buenos días y abrazarte en las noches como un buenas noches descansa. No puedes o no podemos buscar estar en compañía cuando no aprendemos a estar con nosotros mismos primero. Sí, sí, tienes mucha razón. De hecho, es algo que sí es importante, ¿no? O sea, me incluyo porque, de hecho, para mí la soledad es completamente lo contrario a lo que has dicho, ¿no? Es como que sentirse un poco triste y pensativo y comenzar a pensar y obviamente dices, ¿por qué estoy solo? Pero tienes razón, o sea, hay cosas que, o sea, si lo pongo a pensar, yo también disfruto mi soledad, o sea, la disfruto. Y a veces también me gusta estar solo. Pero quizá yo he relacionado mucho la soledad con ese lado como que muy triste y muy bajón, ¿no? Muy negativo, ¿no? Claro. Como la gran mayoría de personas lo relacionan. Claro. Pero eso ha aprendido porque nos han enseñado que la soledad es mala. No, hasta la gente te pregunta, ¿qué estás solo? Ay, no, pero estás joven para estar solo. No, a veces nos meten. Hace la Biblia, lo dices, ¿sabes? Imagínate, ya ves. Hay un versículo que dice que no es bueno que el hombre esté solo. Claro, pero hay la soledad física y la soledad emocional, ¿no? Y no es que estemos solos, estás contigo mismo. Aprende, si no aprendes a estar contigo mismo, ¿cómo vas a poder estar con alguien? No vas a poder. Entonces, aprende a tener una relación sana contigo para que puedas tener más adelante una relación sana con otra persona. Jair, gracias. No, gracias a ti. ¿Qué te gustaría compartirle a tu hijo? Decirle a tu hijo. Yo creo que es algo que siempre le digo, ¿no? Luchar por lo que él quiere, perseverar. La vida no siempre va a ser fácil. Siempre se lo digo. Las situaciones pueden cambiar de un día para otro. O sea, un día puedes estar arriba, otro día puedes estar abajo. Pero lo que uno es como persona, lo que uno es como para salir, luchar y enfrentarte a lo que la vida te presente es lo que creo que él tiene que siempre tener presente, ¿no? Las circunstancias al final uno puede hacer que cambien siempre, para bien o para mal. ¿Y a tu niño? ¿Qué le dirías, Jair? ¿A mí? A tu niño. Nada, ¿qué le diría? Que siga, ¿no? Que siga sonriendo. Eso. Que siga sonriendo. Sí, claro. Siempre. Ok. Gracias, Jair. No, gracias a ti. ¿Quieres anunciar de repente alguna presentación? Sí, todos los sábados estoy en Mercado San Ramón. Me encuentran ahí, en Miraflores. A invitarlos a que la gente pueda pasar, disfrutar un sábado diferente, música en vivo, cumbia, salsa. Y los jueves también estoy en Atrio de Miraflores. Ahí me pueden encontrar, todos los jueves y todos los sábados. Ok, Jair. Entonces, ya te dejé las tareitas. Entra con tus emociones, con todo. Y no se avergüenza, no avergonzarse de eso. Gracias. Muchas bendiciones a ti. Gracias a todos ustedes también. Nos hemos llevado muchos mensajes. Y nos vemos en el próximo episodio de Todos San Amos. Chao.